Y un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro. Como pueden ver en sus pantallas, tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. Una vista impresionante y capaz de dejarte con la boca abierta. La de este estadio. El Getafe se ha decidido por una alineación ortodoxa, un 4-4-2. Es una alineación que se perfeccionó durante la época dorada del fútbol inglés. Pero que se está volviendo a poner de moda como si fuera una bocanada de aire fresco. Y es interesante, ¿eh? Las pelotas llegan principalmente al área desde las bandas. Pero para ello es esencial que los defensas adelanten líneas y no se limiten a mandar centros. Tendrán que hacerse dueños de los laterales y presionar a los rivales en esas zonas. ¡Petido inicial y el partido está en marcha! ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo encomiable en defensa. ¡Javi Ontiveros busca una buena jugada! ¡Siobas! Tienen que probar algo distinto si quieren llegar arriba. ¡Miquel Rico! ¡Puede intentarlo! Ángel. Pasan a la alternativa. ¡Balón arriba! ¡Balón largo a la banda! Esto será saque de lateral. Javi Ontiveros Luis Iña Javi Ontiveros No, en ese banderín del Guido no va a llegar muy lejos Balón largo del portero Menudo repertorio tiene este chaval Máximović Busca una buena jugada Wilka juega la banda derecha La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr Busca una buena jugada Menuda cabalgada se está marcando por la izquierda Se dispone a centrar Arambarri Ese balón en largo tiene dueño Es obvio que están intentando abrir el juego Los jugadores que ocupan el centro Están intentando dejar a uno o dos defensas Fuera de sitio cayendo hacia las bandas Por eso no paran de moverse En efecto, claro, en efecto Claramente están tratando de arrastrar al rival hacia los flancos Así que el centro se queda vendido Habrá que ver si el contrario muerde el anzuelo o no La pelota salió y es saque lateral Arambarri Un balón largo buscando amplitud Y vuelven a tener la posesión Luisinho Busca una buena jugada Vuelca hacia la derecha ¡Qué habilidad! Pedro Mosquera Quiere subir el ritmo Busca destino Se queda corto ese rechace Grandísimo control Pretende buscar el centro desde allí Pueden tener una buena ocasión Recibe el balón en una buena posición Balón para arriba Desde ahí pueden llegar arriba Ángel Avanza por el centro Cambia el juego Abre el campo Abre el campo Arambarri El Getafe Trata de crear Eso parece falta Sí, sí La ha pitado Luis Suárez Luis Suárez La defensa cumple Y aleja el peligro Balón arriba Retrasa la pelota El Getafe Vuelve atrás La presión Sulta efecto Llegamos al final Del primer periodo Hemos visto un partido Que ha ido evolucionando Con algunas oportunidades Pero todavía Sin que ninguna jugada Culmine en gol Nunca se han visto amenazados En la primera parte Gran trabajo de equipo Que no ha permitido al rival La posición del balón Ni siquiera crear ocasiones Claras de gol El Getafe Entra en el túnel de vestuarios Sin hallar la red Del rival No hemos visto Movimiento en el marcador Y los dos equipos Saldrán a la segunda parte Tal y como comentó El partido La segunda parte Comienza en este momento Un partido muy reñido Hasta ahora Conseguirá moverse El marcador Y desbarata su ataque Siobas Miquel Rico Javi Octiveros Pedro Mosquera Es una delicia Ver tocar el balón A este equipo La juega en largo La juega en largo Qué buen golpe Justo Justo Lo que necesitaban Pedro López Gran juego de toque Okasaki Busca una buena jugada Decide buscar el hueco Se ha abortado el peligro Desviando a tiempo Ese centro Saque de esquina La manda al centro Es otro córner Vamos a ver si lo aprovechan Esa que de puerta Luisinho La manda arriba Pierde el duelo físico Creo que es de justicia señalar El acierto de ambas defensas En este partido Los entrenadores Estarán frotando las manos Pero el público Se frota los ojos Para no dormirse Habrá que esperar Para ver si las delanteras Acaban derribando El muro defensivo Miquel Rico Ahora o nunca Balón atrás Javi Ontiveros Y vuelta a empezar Balón arriba Buena salida A Jan Nyon Prefiere jugar El balón en largo Las por arriba Y cabezazo Sin peligro Para el congelo Hay cambio Aprovechando Que el balón ha salido Portillo Va a salir con la misión De proporcionar balones A los jugadores de arriba Seguro Vamos a ver bastante Movimiento en la delantera Muy bien aprovechada Esa banda derecha ¿En qué acabará esto? Vaya carrera Que se está pegando Me parece que en este momento Del partido Las contras pueden ser letales Para ambos Tienen que conservar la posesión Tener paciencia Y aprovechar sus oportunidades El Getafe Busca alzarse con la victoria En los últimos minutos Están protagonizando Una lucha encarnizada Por el balón Creo que se merecen más Se nota que están intentándolo Por todos los medios Gran trabajo Por su parte La recupera enseguida Busca a alguien Que se ofrezca Necesitaban que alguien Los frenara Como agua de mayo ¿Volverá a moverse El marcador? Puede que todavía Tengan alguna ocasión Para desnivelar el partido Balón para Ángel Portillo Y aquí sale el centro La manda al quinto pino Existe el contacto Y eso es falta Pedro Mosquera Pedro López Okazaki Hace falta Una jugada De tiralíneas El árbitro Pita al final El encuentro Ha terminado Los dos técnicos Estaban más preocupados Del equilibrio defensivo Y de asumir riesgos Atacantes Es evidente El resultado ¿Cómo has visto El partido? Lo han intentado Lo han intentado Pero ha faltado Mayor fortuna Y claridad Sobre todo A la hora de decidir Es que no han estado bien En la definición Del mal en menos Podrán pensar Por lo menos Por el empate Antes de terminar Quisiera dar también Las gracias A Julio Maldonado Maldini Por sus comentarios No, gracias a ti No, gracias a ti No, gracias a ti